En el 2010, establecí una diferencia entre investigación pedagógica e investigación educativa. Lo que decía allí, básicamente, es que las ciencias de la educación, que son las ciencias sociales, pero también las ciencias del aprendizaje, que toman por objeto algo que tenga que ver con la educación, pues evidentemente constituyen un campo multidisciplinar, interdisciplinar, que es el campo de las ciencias de la educación. Pero también hablaba de la investigación pedagógica, y me refería a ella sobre todo en términos de aquella reflexión, de aquella sistematización y de aquella conceptualización que se hace de la práctica, en cuyo trabajo, obviamente, los agentes de la práctica son fundamentales, casi que tienen un papel privilegiado, porque ellos son los que más conocen de la práctica pedagógica. Acerca de la investigación educativa y pedagógica, más allá de la emergencia. Al respecto, pienso, primero, comprender que a partir de la pandemia hacemos un retorno a lo fundamental. En educación, es un retorno a la pedagogía y a la formación de investigadores. No renunciamos a nuestra intencionalidad formativa, nos estamos adaptando a los medios y a las mediaciones para lograrlo, bajo propósitos de humanización, dignificación y equidad. Esto que implica reflexionar críticamente en nuestras prácticas, repensar el acto de enseñanza a la autonomía y la corresponsabilidad y propiciar escenarios de conversación colegiada sobre los aprendizajes que se derivan de la contingencia. Segundo, promover indagaciones que impacten en la democratización de los saberes y los conocimientos, a través del reconocimiento de múltiples epistemes, epistemologías y metodologías, el abordaje de diversas claves analíticas para comprender las problemáticas educativas, tanto desde lo coyuntural como desde lo contingente histórico, la asunción de una formación de sujetos históricos, interdependientes y situados en ecosistemas complejos, relacionales y comunitarios, y la determinación de un posicionamiento ético-político encarnado en investigadoras e investigadores, agentes de transformación social, ambiental y cultural. Tercero, posibilitar un acompañamiento humano, cálido y reflejado en las relaciones pedagógicas y educativas de cuidado, solidaridad e interdependencia. Esto implicaría, adicionalmente, promover círculos de reflexión crítica conducentes a crear condiciones de posibilidad humana, capacidad de agencia y de respuesta a la adversidad. Un doctorado en educación articula estos discursos, los investiga, investiga las comunicaciones que pueda haber entre ambos, investiga todas las potencialidades que pueda haber, juntando, por ejemplo, los hallazgos de las ciencias del aprendizaje con la reflexión sistemática de la práctica pedagógica de alguna comunidad de práctica o de alguna comunidad de aprendizaje. El saber de la pedagogía debe ser salvaguardado por los doctorados en educación. Muchos otros doctorados de las ciencias sociales pueden decir cosas muy importantes y muy pertinentes para la educación, pero ellos no tienen por objeto la pedagogía, no hace parte de su campo. En cambio, los doctorados en educación, que evidentemente juegan un papel muy importante en la producción de saber pedagógico, lo fundamental es la reflexión, la conceptualización, la investigación de la pedagogía y de su relación con las otras ciencias de la educación.